Bueno, queridos patitos, estamos a día 21 de septiembre, pero de 1998. Hemos vuelto al pasado, aquel en el que Bill Clinton, tal vez uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos, testificó ante el gran jurado estadounidense sobre las relaciones con Monica Lewinsky. El fiscal especial Kenneth Starr tuvo una aportación bastante pintoresca, lo digo porque evidentemente ahí están las memorias respecto de Bill Clinton, de Hillary Clinton y otras para contarnos lo que supuso aquella circunstancia, pero la política comparada nos debería llevar a entender la realidad del pasado, presente y futuro. En aquel momento se dijo que la intervención en Irak, en aquella operación de diciembre del año 98, con los británicos, con Tony Blair, fue una cobertura como cierta película con Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, establece la idea de aquella película del año 97, curiosamente que es anterior a los hechos, cuando en teoría no están hablando de una situación en Oriente Medio, sino de una posible guerra con Albania. Y alguien quiso enlazar las dos cosas con la novela, con la que no tiene nada que ver. Pero ciertamente cuando un presidente hace cosas, lo hace en buena medida porque tiene intereses y porque hay razones para actuar, y no solamente por nivel interno, personal, porque esto puede servir en una dictadura totalitaria, personalista, pero en una democracia liberal, evidentemente hay muchos que contribuyen a la formación de la toma de decisiones, y evidentemente no solamente hay unos intereses particulares los que sirven para esta situación, sino también intereses colectivos que están asociados a esta toma de decisiones, en donde, evidentemente, esto fue un marrón, pero un marrón judídico, que tiene tradición en los Estados Unidos, y que lamentablemente podemos decir que en este caso, ese tiempo pasado fue mejor. A pesar de lo que la gente pueda pensar respecto de Bill Clinton, Monica Lewinsky, en el que, del asunto, para el americano medio, no está en el hecho en sí de que le hiciera felatio en la Casa Blanca, en el despacho VAL, no, 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 el problema está en que mintió, que bien mintió, con tu más mente, porque recordemos, Marilyn Monroe, en la Casa Blanca, con los Kennedy, y muchos otros presidentes que han tenido devaneos extramaritales, y evidentemente eso, hasta el punto de que se especula que el señor Abraham Lincoln se acostaba en camas con hombres, y no por falta de espacio, y por tanto, teniendo casi 50 presidentes. Sí, sí, Kamala Harris, sí, vale, pero hasta Kamala Harris, han sido todo hombres. Alguno, alguno, ha tenido que gustarle más las ostras que los caracoles, o los caracoles que las ostras, con lo cual, hay, este día, la carne y el pescado, a la hora de los gustos, y que, evidentemente, tanto una cosa como otra, es un asunto particular, de cada uno. Pero otra cosa es lo que hay en Estados Unidos, es acerca de mentir, en el lugar importante, de testimonio, público, sea o no bajo el gran jurado, aunque sea antes, y luego tenga que decir la verdad ante el gran jurado, pero sigue siendo una mentira, y sigue siendo penalizado, vámonos entonces, esto también ha cambiado, en Estados Unidos. Recuerden Stormy Daniels, condenado, señor Donald Trump, 34 cargos, culpable, solo por el tema de Stormy Daniels, y sigue, en la carrera. Donald Trump fue amigo de Jeffy Einstein, y va a la isla, como el Príncipe Andrés. Estas cosas se olvidan, por, la idea, de Quanon, que, abogaba, por el Pizzagate, es que es alucinante, cuando uno lo piensa, es increíble, como si la única vía, para encontrar niños efebos, por parte de Hillary Clinton, fuera a establecer, una pizzería, en el centro de Washington DC, ella que, ha sido, primera dama, del, gobierno de Arkansas, cuando estuvo, su marido, Bill Clinton, que fue primera dama, y luego, ella misma, ha sido senadora, de Estados Unidos, secretaria, de Estado, y casi, presidenta, de los Estados Unidos. con lo cual, con esa, conexión internacional, amigos, en todo el mundo, claro, la única posibilidad, de tener efebos, es tener una pizzería, y manteniendo, los secuestrados, con el señuelo, del tema de la pizza, meterlos, en la pizzería, y luego, meterlos, en una serie, de galerías, de túneles, que, el grupo de Quanon, hizo pasar, la serie, de los 100, como si fuera, un documental, respecto, de estos, asuntos, del Pizzagate, lo digo, porque, cuando uno, mira hacia atrás, y ve, que, a Bill Clinton, con sus dos mandatos, se intentó, destruir, ese legado, ese pasado, político, en el que se dijo, aquello, de que, era el primer presidente negro, de Estados Unidos, con esa, situación, el dividendo de la paz, derivado, del final, de la guerra fría, del fin, de ciertos conflictos, en el mundo, a pesar de que, les pilló, otros, recordemos, Somalia, 1993, Black Hawk, derribado, 94, Haití, también, Ruanda, el genocidio, la primera guerra, en, Chechenia, por tanto, si no, bueno, la paz de Dayton, eso compensa, el hecho de que, luego, firmar, en 95, en París, la finalización, de la guerra, pero, se chupó, una parte importante, en donde, Estados Unidos, tuvo que, poner las cartas, encima de la mesa, y decirle, a los bosniacos, y también, a los, croatas, y serbios, que, aquello, no podía seguir adelante, y había que parar, aquella guerra, estúpida, inútil, y absurda, con lo cual, se vio, que, a pesar, del dividendo de la paz, no hubo, tanta paz, como uno, puede pensar, retrospectivamente, después, del 11 de septiembre, pero, ciertamente, la memoria es selectiva, y, cuando, se mira la vista atrás, de la presidencia, de Bill Clinton, se mira, en un día como hoy, se mira, ese día, en el que testificó, ante el gran jurado, estadounidense, sobre las relaciones, con Monica Lewinsky, cuando la, única afectada, real, la única afectada, real, además, de Monica Lewinsky, era Hillary, Roja Clinton, y si Hillary, le perdonó a Bill, ¿quiénes son los demás, de Estados Unidos, para meterse, en líos, de faldas, o de pantalones, respecto, de qué hizo, o no hizo, Bill Clinton, respecto, de Monica Lewinsky, pero ahí está, la hipocresía, de parte, de Estados Unidos, por lo menos, hasta este momento, la idea, de que, Gary Hart, no tuvo, la, nominación, demócrata, en 1984, creo que fue en 1984, porque luego, quedó en segundo lugar, el señor, Jesse Jackson, en la convención, demócrata, de 1988, pero, en Gary Hart, hay una película, con, con, con Novezno, con Wolverine, bueno, Hugh Jackman, como intérprete, en el que le pillaron, con un asunto, también, íntimo, y, le quitaron, le quitaron de la carrera, electoral, por este asunto, pero, otras cosas, no hay ningún problema, es alucinante, es, algo, que, bueno, afortunado, desafortunadamente, ha ido a peor, ha cambiado, y, por tanto, aquí tenemos, los dos asuntos, uno primero, que supuso la presidencia, de Bill Clinton, en el que se recuerda, por ejemplo, el asunto de artes, escénicas, respecto de los recortes, en materia educativa, la retirada, de, de, artes, en el ámbito, de la enseñanza, en esos años 90, recordemos la película, Profesor Holland, con, el señor Richard Reifus, y algún que otro capítulo, en Los Simpsons, que hablan, de estos temas, sobre todo, con el contraste habitual, respecto del saxofón, con el que tocaba, el señor Bill Clinton, hay una película, American President, ahí, que ella, con Michael Douglas, con, el guión, de Aaron Sorkin, que es el origen, la película, de la, Castle Rock, de Robert Rainer, que es el origen, de luego, de la serie, de, el lado este, de la Casa Blanca, en el que ya estaba Martin Sheen, como jefe de gabinete, luego será el presidente, Josiah Barlett, y fue, precisamente, en una película hecha, en el momento, de la reelección, en el año 1996, en el que, eligieron, los republicanos, a un tal, Bob Dole, la memoria, también, está interesante, respecto, de un tercer candidato, ahora, el señor, Kennedy, no es, un tercer candidato, en algún momento, habrá un tercer candidato, que sea, viable, porque, en el momento, de la entrada, del señor, Bill Clinton, es algo interesante, creo que lo hemos comentado, alguna vez, pero, no es, obvice, para no mencionarlo, ahora, si las elecciones, hubieran sido, en el año, 1991, en noviembre, el primer martes, después del primer lunes, de noviembre, de 1991, como comentábamos ayer, respecto, de la situación, en Irak, después de la victoria, de la coalición occidental, y, del primer, desfile, por la quinta avenida, por un asunto militar, por los astronautas, si hubo desfile, pero, por un asunto de victoria militar, desde la segunda guerra mundial, no había habido, un desfile, en la quinta avenida, de Nueva York, ese momento, de diciembre, del año, 1171, habría supuesto, el momento, de tránsito, de una primera, administración, republicana, de George Bush, a una segunda, administración, republicana, de George Bush, habría ganado, la reelección, de calle, absolutamente, de calle, pero, las elecciones, no fueron entonces, estaban, como siempre, planificadas, para el primer martes, después del primer lunes, de noviembre, de 1992, y no se pueden, cabriar, no se pueden alterar, no se pueden adelantar, ni postergar, y cuando llegó, 1992, hubo una crisis, económica, que afectó, al bolsillo, de los estadounidenses, y la gente, empezó a pensar, este Bush, que obtuvo, un triunfo, imprescindible, en el ámbito, de la política, en el ámbito militar, sus políticas, económicas, herederas, de la de Ronald Reagan, de la que fue, vicepresidente, entonces, ahí, había un problema, importante, y surgió, Rosperot, y Rosperot, tuvo, la brillante idea, de empezar una campaña, de menos a más, pero, en un momento dado, en verano, la anuló, suspendió la campaña, y luego, la reactivó, como hubiera sido, el mundo, de no haber reactivado, la campaña, y de haberla, continuado, linealmente, de principio a final, habría sido, presidente, o, como mucho, aparte de ser presidente, también, podría haber, sido la segunda fuerza, por encima del partido republicano, y eso hubiera cambiado, estratégicamente, las elecciones, para siempre, ha habido, candidatos, no republicanos, y no demócratas, a gobernador, en algún estado sí, recordemos, Jesse Ventura, que fue gobernador, no por, los demócratas, y tampoco, por los republicanos, senadores independientes, pues ha habido, unos cuantos, por ejemplo, Bernisantes, a pesar de que alguno, lo mete en el caucus, de los demócratas, que sí, hacía caucus, con los demócratas, en un periodo, luego, ya, volvió a ser independiente, y siempre se presentó, como independiente, a las elecciones, al senado, en alcaldías, y en otros puestos, sí, ha habido gente, que no era ni republicana, ni demócrata, pero, el haber, abierto brecha, a nivel nacional, con Ross Perot, habría sido, algo distinto, con lo cual, ahí tenemos, una suerte de situación, en la que, de haber sido las elecciones, en el 91, el presidente, George Bush, habría tenido, el segundo mandato, de haber tenido, las elecciones, en vez de, en noviembre, seis meses antes, pues igual, el presidente, hubiera sido Ross Perot, pero, como las elecciones, fueron cuando fueron, para molestia de muchos, para cabreo de otros, aunque para gusto, y no disgusto, de muchos, sobre todo, los que participaron, en aquella convención, demócrata, que proclamó, la candidatura, de, el señor Albert Gore, de Tennessee, para la vicepresidencia, y el señor, William Jefferson, Clinton, para la presidencia, de los Estados Unidos, evidentemente, ellos se sintieron felices, tras la victoria, pues, evidentemente, eso levantó, muchas anfombras, sobre todo, pensando que, Hillary, Roe, Hankinton, iba a ser, la, encargada, de aquella comisión, que estudiaría, la implantación, de un modelo, de sanidad, universal, a pesar, de que, el senador, Monihan, estuviera, un poquito, reticente, senador, por Nueva York, luego, supuesto, lo heredaría, Hillary, Roe, Hankinton, qué cosas, verdad, la historia, siempre, nos da sorpresas, pero, luego, evidentemente, tenemos el asunto, de Medicare, con Obama, y alguno llamará, directamente, Obamacare, para la extensión, del sistema sanitario, que, el señor, George Herbert Walker, Bush, hablaba, de que, no, uno no se podía, preocupar, del búho moteado, para decir, en esto, estas cosas del medio ambiente, no vamos a ir más allá, de lo responsable, que es, cositas de la señorita Pepi, si ya está, y esto, de la medicina socializada, comunista, socialista, que, evidentemente, olvidaban, que, lo tenían, en el Reino Unido, y no la había desmantelado, la señora Thatcher, que la tenían, en países democráticos, occidentales, no sabe, de Canadá, con Pierre Trudeau, que sí, era un poco izquierdoso, sino que también, la tenían, en Escandinavia, en Alemania, y en otros países, de Europa Occidental, como una garantía social, pero, en el caso de Estados Unidos, colisionaban, ciertos elementos privados, y públicos, cosa que luego, se ha verificado, con el Obamacare, que no había problemas, respecto de, la inferencia, de restar negocio, al privado, cuando se establecía, una garantía pública, de sanidad, pero, todas estas cosas, como, posteriormente, en el libro de memorias, de Obama, acerca del primer periodo, sobre todo, pensando, no en el primer periodo, presidencial, tal cual, sino, en el periodo, de transición, en el que, el final del mandato, de George Walker Bush, y la crisis económica, que se cernía, sobre Estados Unidos, establece, negro sobre blanco, en algo que, dicen en España, que si tienes un secreto, que guardar, escríbelo, ponlo en un libro, que nadie, lo va a leer, evidentemente, podemos inferir algo, lo mismo, a los Estados Unidos, pues parece que sí, porque, la, golpiza, que le mete, a los capitalistas, de ciertas entidades financieras, en ese momento, respecto de la irresponsabilidad, que tuvieron, en esos momentos finales, de la presidencia, de George Bush, sobre el secretario del tesoro, Paulson, e incluso, la desafección, que tuvo, respecto del candidato, John McCain, que para mí, en otro momento, en el año 2016, habría sido, un magnífico presidente, en 2000, o 2004, en vez de, el señor Bush, habría sido, un magnífico presidente, un, republicano, pero, a carta cabal, honesto, transparente, con sus ideas, pero, por el país, para el país, y por sus gentes, John McCain, fue, convencido, para distanciarse, de presidente Bush, y no acordar nada, con el candidato rival, el señor Obama, sobre todo, con la idea, de que era una estrella, de cine, de la farándula, y, luego, metiendo, al Tea Party, que fue, erróneo, porque, fue equivocado, y, ya se ha visto, la versión 2.0, que fue, que se ha situado, ya más prestancia, la señora, Sarah Palin, conste que me gustó, el acto de presentación, Take Us Out, aquella de, de la canción, respecto de, la película, aquella con Kevin Costner, del béisbol, pero, bueno, eso, sería, otro asunto, respecto de esta, pequeña memoria, respecto de esta situación, de 1998, esa hipocresía, que luego, llevó, a que, un poquito después, quitaran, precisamente, la candidatura, de Bush, en unas primarias, republicanas, horribles, muy, sucias, barrojeras, le quitaron a, John McCain, la candidatura, en el año 2000, luego, finalmente, se la acabaron, reconociendo, en el año 2008, después de él, como si fuera, una suerte, de pacto no escrito, en el que, Bush, estaría dos mandatos, y cuando terminara, le darían la, alternativa, a John McCain, bueno, ciertamente, fue, algo, para la historia, en el que, las, situaciones, personales, de, de Bush, un renacido, están ahí, pero, más triste, fue, la situación, respecto de Donald Trump, y todo lo que hemos conocido, para mí, es un traidor, es un traidor, a los Estados Unidos, toda vez que, en el año 2016, aún, en las primarias republicanas, pidió, a Rusia, seguro, que, se estaban revolviendo, en su tumba, Nixon, Reagan, Ford, los dos Bush, que estaban vivos, no se podían revolver, en su tumba, porque lo vieron, en vivo y en directo, como, un republicano, pedía, a Rusia, a la Rusia, heredera, de la Unión Soviética, romper, los, servidores, demócratas, romper, el servidor, del correo electrónico, de Hillary, Rothkamp, Clinton, para, hacer, lo mismo, que en el Watergate, buscar, destruir, la candidatura, demócrata, no, con, un robo de cuarta, sino, con, debunking, a través, de hackers, y crackers, rusos, ya desde ese momento, cuando uno pide, al extranjero, algo, respecto de, un interés nacional, ya desde ese momento, me parece, que esa persona, es un traidor, a la patria, y deja en mantillas, esta situación, respecto del gran jurado, estadounidense, con las relaciones, con Monica Lewinsky, por parte de Bill Clinton, el tiempo pone, a cada cual en su sitio, por tanto, la memoria de ser completa, omnicomplesiva, ver el cuadro completo, y recordar, ciertamente, con un poquito de nostalgia, una pequeña tosis de nostalgia, como vemos, respecto del 6 de enero, de 2021, como vemos, muchos otros elementos, de Donald J. Trump, en el que, le dejan ser candidato, porque, en comparación, no pudo ser candidato, una tercera vez, Bill Clinton, una tercera vez, para Obama, pero bueno, las leyes, están para cumplirse, y como dice, el himno de Venezuela, Gloria al Vago Pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando, y por eso, hay que tener, una cierta paciencia, a pesar de que, cierto, Bill Clinton, en aquel momento, tenía, una protección, por ser presidente, y, se la asaltaron, y todo el mundo, hizo, como que eso estaba bien, incluso, el tribunal supremo, con lo cual, todo tiene sus grietas, incluso, la institucionalidad, y por esas grietas, se colaron, los demonios, en el siglo XXI, y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, ver, bat, vete, el pie,